Fecha del día de hoy y vamos a dejar algunos conceptos claros, ¿listo? ¿Les parece? O sea, hoy vamos a escribir algo en el cuaderno. Y que tiene que ver con lo que acabamos de ver en el video, ¿listo? Vamos a pasar a ver entonces las denominadas formas de representar la Tierra, ¿listo? Vamos a colocar un título que diga formas. Primero vamos a poner la fecha de hoy. Hoy es 9 de marzo del 2021, ¿listo? Y el título que vamos a poner es formas de representar la Tierra. Listo, vamos a poner ese título y vamos entonces a colocar las diversas formas. Vamos a llegar a definir, digamos, rápidamente cada una de ellas. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya volví. Esperen, ya voy a abrir la casa. Rápidamente, para que se... Ahora sí. Entonces, existen diversas formas, disculpenme, se me cayó el internet, tuve ahí como una... Diversas formas de representar los espacios geográficos de nuestro planeta. Existen diversas formas de... Diversas formas de representar los espacios geográficos de nuestro planeta. Vamos a subrayar aquí una idea que me parece importante, que es la idea de representar y los espacios geográficos. Si quieren subrayarlo con resaltado, lo pueden hacer. Si quieren poner una linecita de color, de algún color, también lo pueden hacer. No sé, perdón, ¿puedes un perdón? Vale, pero entonces, espérate, termino de copiar, ¿te parece? Bueno, sí, señora. Igual lo estoy dictando todo. ¿Seré yo? ¿Serán ustedes? ¿Será mi internet? ¿Qué está molestando? Geográficos. No, profe, yo creo que seré este porque también, yo también lo veo, Rosa. Sí, puede ser, que ahorita se me cayó el listo. Geográficos. Ya, ahora sí. Dice, formas de representar la Tierra, por si Cristian no está viendo a alguien, dice, existen diversas formas de representar los espacios geográficos de nuestro planeta, punto y coma. Entre las más conocidas están, dos puntos, y vamos a aplicarlas de ahí para abajo, unas viñeticas chiquititas, lo que ustedes quieran, punto y coma. Dime, Giselle. ¿No? No, ya no sé, ya se ve. Listo. Globo terráqueo, o globo terráqueo. Globo terráqueo, en la A. Los mapas y los planos. Los mapas y los planos. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es mi intención? Que podamos definir cada uno de estos. Listo, Ángelo. Entonces, dame un momentico. Vamos a ir poniendo, si quieren. Profe, es que se ve borroso es cuando entras tú a copiar. ¿Por qué te enfocas a ti? ¿Y? Porque me acerco y me alejo. ¿Será que es el enfoque de la cámara? Yo creo, profe. Sí, profe, es el enfoque de la cámara. ¿Ahí está viendo ese borroso o no? No, profe. Bueno, listo, esperemos a ver qué será. No, sí, se... Listo, vamos con un blote aquí. ¿Ustedes saben cómo es la forma de un globo terráqueo? ¿Lo han visto alguna vez? No, se los voy a mostrar. Voy a presentar la pantalla un momento. Vamos por el globo terráqueo. Una ventana, una pistola. Hola, no. Sí, es el mapa, el mapa del universo. O sea, el universo, pero como un juguetico. ¿Como un juguetico? O sea, para uno ver los países y todo eso. Es un juguete como... Un juguete, bueno, físicamente lo vamos a ver de esta forma. Y seguramente ustedes lo habrán visto en algunas tiendas, hay casas donde lo tienen. Y tiene diversas formas, incluso hay unos que parecen hasta obras de arte, miren, como con leds. Pero este es el tradicional, el típico globo terráqueo. ¿Sí lo están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Profesor, se encuentra en la biblioteca pública, ¿no? Se puede encontrar en las bibliotecas públicas. A veces son más pequeñitos. Pueden ser tan pequeños como un taja lápiz. Tan grandes como una obra de arte que pueda estar presente en algún exterior. ¿Listo? Fíjense, esta es la forma de globo terráqueo. Cuando piensen en globo terráqueo, piensen en algo que ustedes pueden palpar, miren, que pueden tocar, ¿cierto? Y que tiene esta estructura, por lo general tiene un eje, ¿cierto? Y digamos que ustedes van a poder ver representados en esto los continentes y los océanos, digamos, que ocupan su verdadera proporción y su verdadera proporción en el espacio, entre comillas, ¿no? Pues a saber lo que hemos hablado y vieron el ejemplo de la naranja, ¿no? Cuando se dibuja el mapa en la naranja, ¿vieron? Y se quitan las cáscaras. Bueno, como esta es una forma tridimensional, es decir, es físico, lo podemos palpar, lo podemos tocar y, digamos, intenta replicar de alguna manera esa figura tridimensional que tiene. Entonces, digamos, va a permitir apreciar de una forma más cercana a la realidad, pues la forma del planeta y la distribución y proporción con la que se encuentran tanto los continentes, fíjense, podemos verlos así como en imitación antiguos, tanto los continentes como las islas que puedan llegar a ver, los océanos, ¿cierto? Y, digamos, que se especializa, digamos, por mostrar cosas de aspectos generales. Si no, nos va a mostrar la particularidad de cada una de las cosas, solamente es la distribución y, de pronto, también nos va a poder comprender y determinar la diferencia de la duración entre el día y la noche, ¿no? Como está dividido en dos pedazos, ¿lo ven? O sea, como que lo podemos ir girando. Si ustedes lo han tocado, lo pueden ir girando. Entonces, al girarlo, pues ustedes van a poder permiternos que tienen un micrófono encendido. Ok. Nos va a permitir diferenciar entre el día y la noche, digamos, apreciar también las distancias que existen de uno océano al otro. Sin embargo, por su tamaño, por lo que es pequeño, pues no ofrece muchos detalles en relación a la superficie terrestre. Digamos que una de las dificultades no es como un mapa o un plano que es planito y ustedes no lo van a poder cargar, pues, tan fácilmente, ¿no? No lo pueden doblar y guardar en una carpeta, sino que va a requerir, de pronto, de que tenga un guardado especial. Fíjense este tan bonito, grandote. ¿Saben lo que les decía de obras de arte? ¿Tienes uno? No, yo no tengo uno, debería tener uno en el colegio. Sí, creo que hay uno. Fíjense, miren. Yo tenía uno y mi hermanita me lo daño. No, pero siempre he querido uno, va a pedirlo de cumpleaños. Gracias por dar ideas de regalos de cumpleaños. Miren, miren el tamaño del señor y miren el globo. Está genial, ¿no? Fíjense este otro, obras de arte, los que yo les decía, el Gotthorff. Una réplica en acero. Genial. Fíjense por dentro. El Maparium, en 1935 se construyó el Maparium en la biblioteca de Mario Acker en el diario de Estados Unidos. Fíjense que es como interno. Está bonito también. Miren, otro globo terráqueo gigante. 8,5 metros de diámetro, oh, por Dios. Y tenía la capacidad de rotar sobre su propio eje. Miren este. Este es más conocido. Este es un elemento central para la Feria Mundial de 1964 en Nueva York. Este es famoso. El globo de la paz. Este es el globo terráqueo rotatorio más grande del mundo por Earta. Aunque además se considera la réplica tridimensional a escala de la Tierra más grande que existe. Fíjense, esta es la réplica más cercana, sobre todo porque los colores están intentando también ser originales. Tiene un diámetro de 12,50 metros. Es grandísimo. Muy bien. Ya tenemos una idea más concreta del globo terráqueo, ¿verdad? Nos queda súper claro que es esa figura tridimensional que logra... Oye, ¿desde cuándo existe el globo terráqueo? Dime. ¿Desde cuándo existe el globo terráqueo? ¿Desde cuándo existe el globo terráqueo? Bueno, nosotros hicimos como un recorrido histórico de la conformación o las formas de esto. Bueno, digamos que después de 1492, cuando se da ese encuentro entre los dos mundos, creo que podemos decir que empieza a haber esa proyección de poder hacer tridimensional el planeta, ¿no? Darse cuenta que es circular. Si no estoy mal, Peters, es la primera réplica que podemos llegar a tener de este. Y esta primera, ven, yo te digo la fecha. Necesitamos una fecha exacta. Ya te digo la fecha exacta. Yo creo que la réplica de Peters. ¿Ustedes dónde están? Que no los veo, se me respondieron los mismos. Ok. ¿Ustedes sí estaban viendo la proyección que yo les estaba haciendo? Sí. Ok, ya. Ya te voy a dar la fecha exacta. Bueno, por ahora, vamos a poner nuestra definición, entonces, en relación al globo terráqueo. Entonces, lo primero que vamos a decir es que es una esfera. ¿Listo? ¿Cierto? ¿Cierto? Es una esfera y va a permitir apreciar la forma completa del planeta. Es una esfera, ¿qué, profe? Es una esfera. Es una esfera, coma. Permite apreciar la forma entera del planeta. ¿Alguien puede enviar la foto? Es que no se ve bien, gracias. Listo. Pero, escribimos la definición, es por el planeta, no vamos a escribir esa definición. ¿Listo? Aquí pueden ver mejor esto. Listo, profe, ya la envió. Y, listo, gracias. Va a permitir apreciar la forma entera del planeta, coma, la distribución y proporción de los continentes. La distribución y proporción. De los continentes, coma, islas y océanos. Océanos, océanos, océanos ya tienen la E. Punto. Muestra aspectos muy generales ¿De quién? Del planeta. ¿Por qué? Nosotros lo que estamos viendo pues es precisamente esa representación grande, ¿no? ¿De el planeta o no? Si el planeta... Profe, y océanos. Dime. Y océanos. Y océanos. Punto. Muestra aspectos muy generales del planeta y su superficie terrestre. Que era una de las características y su superficie terrestre. Que era una de las características y debilidades a la vez, ¿no? Porque mostrar toda la generalidad, pero a la vez no presenta nada particularmente, ¿no? Permite tener una idea. Muestra aspectos muy generales del planeta y su superficie terrestre. Pero permite comprender la forma de la Tierra. Coma, pero permite comprender la forma de la Tierra. Listo. Punto. Su observación. Oh, espérate. ¿Cómo lo ponemos hoy? Permite, no, permite que ya pusimos. Es medio general de planeta y su superficie terrestre, pero permite comprender la forma de la Tierra. Si quieren, en vez de un punto ahí, después de forma de la Tierra, vamos a convertir eso en una coma y ponemos la duración entre el día y la noche. Entre el día y la noche. También vamos a permitir, o nos va a permitir llegar a comprender lo que son las distintas zonas terrestres. Vamos a poner las zonas terrestres. Punto. Vamos a poner acá como la crítica de esa de ofrece pocos detalles en relación aquí a la superficie terrestre. Profe, punto de aparto, punto y seguido. Seguido puede ser. Ofrece pocos detalles en relación aquí a la superficie terrestre. Punto seguido. No, por su forma, no se puede guardar fácilmente. ¿Vale? No, por su forma, no se puede guardar fácilmente. No, la superficie terrestre. Pero no, no se puede guardar fácilmente. Dime ¿Por qué dicen que en algunas partes del mundo Dura más el día Y dura menos la noche O seis meses Todos los días de día Y se quedó seis meses Profe, no se ve muy bien Se ve borroso ¿Puedo hacer al lado? Yo voy a tomar una foto Dime, ya voy, ya me quito Bueno, eso No sé si tú estuviste en esa clase Pero bueno, eso es una explicación que de alguna manera Ya les he venido contando Y como la Tierra es circular Bueno, no circular Porque tiene esa forma esferada Vamos a darnos cuenta Que en el momento en que se acerca Y se aleja del Sol En los dos ejercicios que hace Por un lado el ejercicio de rotación Y por el otro lado el ejercicio de traslación Estos dos ejercicios Uno que tiene que ver con el movimiento Que hace la Tierra alrededor del Sol Y el otro sobre el movimiento Que hace la Tierra sobre su propio eje Digamos que la relación coordinada De estos dos movimientos Va a hacer que exista Mayor o menor lejanía De algunas zonas terrestres Por el hecho de que Todas las zonas que se encuentran Ubicadas justo en el centro Del planeta Tierra Es decir, todas las que están ubicadas En el cinturón En el ecuador En la línea del ecuador, perdón Van a tener mayor cantidad De recepción del Sol Que respecto a aquellas Que se encuentran más cercano A los polos Es decir, como es un círculo Nosotros si pusiéramos La cantidad de grados O a cercanía de los rayos solares Hacia las partes de la Tierra Nos daremos cuenta Que hay unas partes de la Tierra Que acorde a esos dos movimientos De los que he tablado Y según la época del año Es decir, y eso se va a ver reflejado En que según la época del año Va a haber mayor o menor Duración de Sol Así las cosas Habrán partes del planeta Tierra Que duren hasta seis meses Sin tener una sola gota de Sol Como sucede en la Antártida ¿Cierto? O habrá zonas del planeta Donde pueden durar tres meses Con oscuridad O tres meses Con sol permanente ¿Cierto? Durán tres meses Tres meses Y bueno Son como Y después vuelve y se regulariza Dependiendo de los movimientos Que tenga la Tierra Si te respondo de alguna manera La pregunta Juan Sebastián Sí, profe ¿Y qué pasaría si algún día O sea, de imaginación El Sol no existiera? Nos morimos Yo creo Pues Nosotros Nosotros somos Somos máquinas vivientes Gracias al Sol Y el ejercicio que hace el Sol Respecto al agua, ¿no? Entonces Si no hay luz solar Que nos permita Crecer a nosotros Bajo ese Sol Pues Está como difícil La vida Denme un momentito ¿Ustedes están viendo ahí bien O se pone borroso? ¿Está bien, sí? No puedo decir bien Yo creo que es cuando usted Se acerca Y se ¿Será? Sí, señora Eso me genera Me pone a pensar cosas Porque en la gente Octavo Cada vez que Profe, pero yo ya vi la foto ¿Ah, sí? Bueno, vamos a ver Profe, ya la enviaron Ok Ok Bueno Pregunta un momentito ¿No hago aquí? Gracias Bueno Para que podamos tener La preferencia Ahí Gracias Yo también quiero Aprende 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 Bueno Espero que tenga Bueno Vamos a ir con la idea Del dibujito Ya puedo borrar Entonces ahí ¿No? Mientras lo supo Bueno Vamos a dejarlo por acá Bueno ¿Cómo podría ser Nuestro dibujo? Lo primero que vamos a hacer Es que Vamos a colocar Una especie De Bueno Voy a dar acá Para hacer Un dibujo Vamos a colocar Vamos a colocar Una especie De óvalo En la parte inferior Que nos va a permitir Soportar Nuestra Nuestra Luego Vamos a hacer Una linecita Algo así Y lo vamos a ubicar Aquí va Ok Y de este eje Vamos a sacar El circulito Que debería ser Nuestro Planeta Tierra Yo creo que Un buen primer intento Creo que podría Quedar así Listo De aquí A su vez Él tiene como Una especie Soporte Aquí en la parte Superior Creo que El mío quedó Como Porque Hay Todo Un lado Milagro ¿Cierto? Profe ¿Lo puede ser Pequeño O tiene que ser Grande? No Pequeño La idea Es que tengan El dibujo Debajo De la definición Listo Solo que Yo lo hago Aquí así Para que Les quede Digamos Y luego Viene con este Soporte Hasta acá Tiene un soporte Al lado Que es lo que Permite Generalmente Que este Tipo De globos Se puedan Mover ¿No? Tridimensionalmente Lo tenía Listo Muy bien ¿Qué vamos a Encontrar Nosotros Dentro De este Globo Nos falta Algo Muy importante ¿No? Habíamos dicho Que íbamos A poder Encontrar Los océanos ¿Cierto? Vamos a poder Ubicar Los continentes Las islas Y demás Entonces Bueno Aquí En un intento De Hacer América La profe Voy a Hacer Aquí En Listo Supongamos Que esta es América ¿Ok? Y por acá Vamos a Encontrar Europa Asia Y bueno Esta parte Está bastante Regulada Toda esta Otra parte Por favor Echenle colores A eso Vamos a Ponerla De rojo Y donde Estén De rojo Aquí Todo lo que Tenemos De este Lado Pues va a Ser Oceanos T T T T T T Gracias. ¿Listo? Bueno, nos queda hasta bonito nuestro globo de rayo. Fue una actividad muy bonita para hacer este globo. No sé si ustedes quieran que lo hagamos juntos. Se los voy a mostrar a continuación. Permítanme que... No, yo les tengo una, pero es para imprimir. Entonces, se los voy a enviar para que vaya, amor. Es la tapa del marcado. Gracias. 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 Prof. Gracias. Gracias. Oh. Gracias.